hola papi hola estamos en mediamark no no en leer y merlin viendo baño joder que estamos mirando estamos una cámara un poco bueno baños porque el pillado de paso en realidad no venía otras cosas pero ya te enredas te enredas te enredas hemos venido a ver los azulejos de la cocina que vamos a elegir que ya está todo tirado ya lo habréis visto en el vídeo está todo manga por los azulejos bueno lo de la pared de los suelos una segunda bonita que guapas un poco lo que veamos si lo que veamos un este una pila para lavarse de aquí hay pilas para lavarse el pilas nos hemos visto una un lavabo vaya cambio de fobia que nos gustaba enfócalo por aquí porque no se ve muy bien este lavabo nos molaba mogollón es como si fuera una hiperroca con un agujero pero claro va a ser que look at that price si tenéis una piedra gorda en vuestro pueblo y la pegáis un cabezazo y la sabéis tallar y nos la mandáis lo agradecemos esta también me gusta que es como un tronco de madera pero es que es excesivamente caro no estamos para tonterías vamos a tener que quedarnos esperando vamos a quedar con esa esto parece una ensaladera esto parece una ensaladera mira y encima me grato parece como la típica de antiguamente de esos que llamaban porcelana sí a mí me parece un orinal de esos con el borde azul te acuerdas de esos orinales de borde azul sabía debajo de las camas de la casa de los agujeros mira pues aquí hay paredes también eso lo tenía yo cuando era pequeña en casa de mis abuelos porque hacía mucho frío para no levantarme de la cama bueno me tenía que levantar pero no tenía que ir al baño estos son como paredes exteriores vamos así no nos interesa de momento vamos a buscar vamos a buscar lo otro bueno chicos todo esto son suelos cerámicos y hay algunos que imitan a la madera estábamos en la duda de si ponerlo en toda la casa cerámico pero con tipo madera porque nos han dicho que dura mucho más la verdad que dura mucho más el precio bueno hay mucha variedad dependiendo del diseño imagino pero hay bastante variedad pero bueno hay 15 con 90 lo hay de 12 lo hay de 30 pero bueno no sale demasiado más caro en sí el metro cuadrado que que la tarima el problema de esto es que poner esto ya tienes que necesitas una pasta y ya eso sube el precio y por otro lado subir los materiales al cuarto pesa mogollón imaginaos todos los metros cuadrados que se necesitan dicen a ver que están por aquí las cocinas vamos a ver bueno sencillas no estaban no tiene que haber algún otro sitio con azulejos esta blanca y esto es la piedra esta que mola como encimera pero es un poco cara también es que es una mierda porque si esta cocina no gustó si blanquita y con lo de la madera la cocina molan mogollón pero es un tope de caras esta roja parece un poco de puti está de mármol se le gusta a never esos armarios super sencillos así sin a sin a salina estos son más modernos y los otros freinos sí sin a sal la campana está mejor en la campana molan pero claro te quedas sin muebles arriba esto para cocinas tope de grandes bueno pues ya hemos salido del héroe merlín y vamos a vamos a cenar algo estamos en al corcún en el parque oeste que es un sitio que tienen como 100.000 grandes superficies y también hay sitios para cenar y vamos a ver si cenamos algo vamos a contar cómo llevamos el tema de la casa se me ve un poco oscuro es que es muy de noche claro como vamos a cenar lo que tiene como llevamos el tema de la casa tenemos que tenemos que recomponer una pared que estaba pachope con rosillón y luego vamos a poner los azulejos y quito el rollo si estoy mirando la cámara porque este sistema hemos inventado un poquito encima con las luces estas bueno para mismo tenemos tirado toda la cocina y todo el baño y eso es lo primero que no hay puertas y no hay ruedas ni rodapiés y nos están poniendo la ventana ya por fin bueno por fin van a tener que esperar para poner la de la cocina pues la tenemos que alicatar primero la cocina bueno por fin porque lo primero que lo primero que se va a hacer en la casa que no sea tirar que sea poner claro se hace ilusión por eso porque es como algo nuevo en la casa por fin cuando pongamos los azulejos va a ser también un poco la leche verlo y la cocina y eso tengo ganas pero vamos lo que más ganas tengo sinceramente es que ya esté puesta la cocina y eso y ya ponerme a pintar que salís en las paredes por cierto hemos comprado en el suelo yo también sí es que ver el suelo ya va a cambiar el piso completamente y luego con sus puertecitas pero para eso todavía queda va a estar guapísimo nos queda más de un mes seguro yo creo bueno bueno estas semanas de atrás básicamente han sido quitar mueles viejo quitar todo quitar y escombros y bajar escombros y ahora va a ser todo su vida por lejos y tal y por hoy estoy subiendo el cemento y el ladrillos y ladrillos o sea y te lo juro que es que me temblaban o sea en el cuarto viaje ya que he hecho me temblar en la rodilla mi padre ha dicho cristian vas a ayudarme no sé qué y digo pues si no puedo bajar que me temblan las piernas y mi padre no le temblar las piernas y no podía subir escalón y casi se cae todo está bien mira y también muerde la pasta quiere muerder la pasta mcdonald burguer king vips ay hay un lidl y quiere ir al lidl jo bueno otro día venimos sí ahí quería venir al lidl dale a tela allí fridays a comprar que cenamos chavales bueno no nos podéis responder porque cuando lo veáis ya sabré ya habremos cenado claro ahora lo veis no sabemos luego nos pondremos algo ahí de donde cenamos tengo hambre al final vamos al mor de la pasta explica lo que es el mor de la pasta que a lo mejor no lo saben nuestros amigos de sudamérica mor de la pasta es un buffet libre es decir que como es todo lo que te dé la gana de pasta de cosas italianas pero también tiene algo de carne pasta, pizzas y bueno tiene alguna variedad más de pollo, de ternera, alguna cosa pero es que la carne no te creas, hombre es carne en salsa y tal pero bueno tampoco es aquí es para ponerse esta de lojito y lo hemos visto que era muy grande y hemos pensado que iba a tener mucha variedad ya que cerca estás ahora vais a entender por qué vamos a elegir este sitio ahí, desde allí desde allí todo eso de platos diferentes de pasta ahora lo grabaremos desde allí madre mía es que hay un montón eh y podemos beber todo lo que quedamos y cerveza como cojamos algo de allí cuando queramos llegar aquí lo mismo está frío por la tuya hemos hecho la digestión, esto es para que hagamos deporte mientras que comemos los hidratos de carbono madre mía hoy me lo he ganado porque he sudado muchísimo a vos mira me ha dicho que no lo grabé pero no le voy a hacer caso mira de que platos he cogido me da vergüenza decir que se va a comer todo eso más no se cuantos platos más yo me he cogido esto, quiero probar los ñoquis porque me encantan y este pan, que lo hay igual en la tagliatela, igual me gusta un montón respira no respira, no sé que has dicho algo, me lo he dicho y no voy a ver tampoco es tanto o sea es que me lo tengo que llenar dos o tres veces más el plato hombre si solo te lo comieras eso, a lo mejor bueno tú te vas a comer una por fío mira, son cuatro trozos de pasta es el zum que hace que sea mucho, pero me tengo que echar dos platos más por lo menos luego los postres es como una degustación de pan lo que se ha cogido me encanta el pan me encanta el pan me encanta el pan patatotas fritas tipos de arreces los ñoquis son como una pasta de patata o no sé qué me han llamado caballeros, soy un chaval a ver, eché fruta que al vicio de toto perluza en salsa de no sé qué tiene buena pinta las salitas de pollo están todo hecho de estas esto es pollo en salsa de queso, se pinta bien los calomes de pollo la mecanese que tienen mil postres si, ahí está regañándome por el instagram como yo he grabado tu plato de comida, ahora tú quieres grabar mi postre que? soy un gordo, no? que como mucho, no? eh? mira, mira todo lo que sabe comer mira, el donut de chocolate, un brownie, un muffin de chocolate esto es un helado con café solo habrá que ver quién tome más y esto es un café con leche habrá que ver quién tome más y esto para ella es una ansia es una ansia viva mira, así pide, hay algo que hay aquí no, da un reflejo raro como una luz, señor, no? si, las luces dan reflejo bueno, voy a comer, eh? si, sí, come si, las luces dan reflejo